Música En la reunión del año, nos conocimos con los demás centro de alumnos, vimos las dificultades que los demás tienen. Por supuesto que nosotros tenemos problemas muy dispersos en relación a ello, pero en general quedamos contentos, esperando también una próxima reunión con el rector. Finalmente el vicerector pudo responder todas nuestras dudas, quedamos bastante contentos, felices. Música En este espacio es cuando nos podemos conocer como centro de alumnos de diversas carreras, y además tener una cercanía con lo que es el vicerector, y entregar nuestras ideas y que él nos escuche, y nos dé una respuesta, y que en el fondo nos dé una confianza de que nuestras ideas van a ser escuchadas. Música 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 Música